¿Cómo están amigos de Brodes? Sean bienvenidos a un nuevo episodio de Queyico. Yo soy Asher y estoy acompañado por mi primo hermano Manolito. ¿Qué tal amigos? De nuevo juntos. Juntos para hacer otro versus. Sabemos que el de Cremax y su avicremas les encantó. Y la gente descubrió la abismal diferencia entre un producto y otro. Y en esta ocasión les traemos Twinkie contra Submaro. Una de las rivalidades más digamos presentes en la mente de muchas de las personas que nos están viendo. Si alguien dice oye hay que enfrentar como que no siempre piensa en Twinkie Submarinos porque posiblemente sea la analogía más clara y evidente en la historia de los pastelitos de tiendita. Lo triste es que en México es lo mismo quien los hace. Es lo mismo, realmente me importa se cancela todo. Esto es Brode Queyico. O sea Manolo, ¿qué chiste tienes si Wunder es bimbo? Wunder. Y Marinela también es bimbo. No, porque Wunder representa al básquet. Wunder. Wunder. Y Submaros que bueno, para nuestra tristeza ya se fueron los Submaros de ahí de la envoltura. Y también ya se fue el Ranchero. Ya no está el Ranchero. Manolo, resuélveme algo. ¿Por qué chingados tiene tres etiquetas el de chocolate y dos el de vainilla? ¿Es más sano el de vainilla? No, pues según yo es porque el chocolate técnico lo vamos al bula y tú pagas. No, por tres, dos, cinco. Por sí. Pues mira, la diferencia es que vaina dice exceso calorías, exceso azúcares y chocolo dice exceso calorías, exceso azúcares y exceso grasas saturadas. Que algunos afortunados tal vez disfrutaron de la playera que hubo de Key Jiko, del etiquetado. Gran etiquetado, eh, gustó mucho. Si tienen de esa, pongan en los comentarios, yo tuve o tengo más bien esa playera. Si la alcanzaste. No descartamos que en el futuro regrese. Ahora, nada más para ponerle a la gente contexto. Twinkie es un producto que tal vez si ustedes vieron el episodio que cubrimos el dálmata, hablamos de Twinkie. Y de cómo es un producto de 1930, que de hecho, originalmente es de Hostess. De hecho, por acá tenemos la versión original de Hostess también, por si alcanzamos a probarlo, por si no fuera suficiente papada la que nos van a... Que bueno, para nuestro favor, la vainilla no engorda. La vainilla no engorda. Pero el Tsumaro probablemente sea el producto que más mexicanos han probado. Más que el Twinkie, yo diría que sí, ¿no? Fíjate, y curioso, debido al tratado de Bucareli, México no puede tener submarinos. ¿What? Pero mira, sí tenemos el pastelillo, cabrón. El sponge, ¿cómo le llaman? Sponge, ¿ve? Sponge cake. Sponge cake. Ese es el nombre del producto. Ahora entiendo por qué siempre te lo llaman como esponjo. Sí, el sponge cake es el nombre de la categoría de pastelillo, que es el Twinkie. O sea, realmente, todo el mundo le llamamos Twinkie, pero realmente el nombre correcto es sponge cake. Entonces, pan esponja. Yo, desde que vi cualquiera de los dos vainillos, yo siempre he sido vainillo. Eres súper vainillo, es verdad. Entonces, yo creo que por ahí voy a empezar. ¿Arrancamos vaino? Fíjate, tenemos el café que nos va a ayudar precisamente a limpiar. Nos va a ayudar a limpiar para cambiar y para que la lengua, de cierta manera, descanse. Se reseté. Se reseté. ¿Te parece, Manolo? Si tú abres Twinkie, yo abro su maro y empezamos a... Órale. A ver, órale, ligan. Ahí vagan. Twinkie. Da mucho más sabor. ¿Habrá algún cover de... Diferencia, por ejemplo, sumaros, no es translúcido a la envoltura. Ah. Mira, vamos empezando aquí poniendo el pastelillo como tal, para que Folky pueda hacer como... Un pitillo ahí dormido. Más de textura. Está sudado por abajo, está muy bien sudado por abajo. Es que la panza sudada es fundamental en este tipo de pastillas. Este está más güero, ¿verdad? El tuyo. Ay, porque es gringo, es gringo. Ahí está. Sí. ¿No, elegir así? Pero a ver, vamos entonces, el mío sí es más guaspe. A ver, pues, partimos, me cierra aquí, director. Cuerpo de Cristo, hecho Twinkie. A ver, vamos partiendo los dos para ver consistencias. Tal vez estoy yo muy baboso para partir, pero... Oye, qué bonito que sí está muy sudado de la panza. A ver, vas tú. Está algo poroso. ¿Puede ser la fecha? 28 de abril. Está 31 Mark. Entonces, ese es más viejo, fíjate. Y no está nada mal. No, y el Twinkie se supone que aguanta mucho tiempo. Si no vieron este... ¿Cómo se llama? Zombie Land. Zombie Land. Ahí donde... Donde Woody Harrelson dice... Los Submarinos. México. ¿Sabes lo que se llaman Twinkies en México? Los Submarinos. Eso es donde estoy atento, amigo. Super Twinkie, el Woody Harrelson. Qué gran mame ese de que le encantaran los Twinkies. Yo creo que ya en la próxima peli, Woody Harrelson ya va a salir con la boca atrás. De tanto que se le va torciendo con los años. El diente separado. Muy bueno. Ya se va a guardar el celular entre el diente, ¿no? Te voy a robar tu... Échale, échale, vampiro. De otra parte, déjame, refresco. Vámonos. Con hielo, güey. ¿Cómo no? Ya no. A ver, espérame. A ver, deja, voy a Submo. Este, la crema, se siente más sin albur. Se siente un poquito más... ¿Cómo decirlo? Como si la crema estuviera untada y estuviera como con partes, como más consistente. El Submarino se siente como que es más cremosa líquida y este se siente como que la crema es todavía un poquito más sólida. Simón. ¿No? Yo me siento más mantequilloso el Twinkie. Más tan mantequilloso. No está mal. No, no está mal el Submaro, pero sí está más poroso, pese a que es más viejo el Twinkie que estamos comiendo. Fíjate, lo cabrón es que está virtualmente... O sea, si no tomémos la comparativa directa, creo que sería difícil... Distinguirnos. Distinguir entre uno y otro. Probablemente ahorita por lo güero sería como nuestra primera, este... señal. Pero no sé por qué siento que el Submaro está superior, ¿eh? Ah, ¿sí? Pero una nada, así una pendejadita, güey. Híjole, yo creo que aquí ya tenemos problemas. A ver tú, platícame. ¿Qué le veo de bueno a Twinkie? La consistencia de la crema, que en parte es una de las cosas que más valoramos de este tipo de pastelillo. Al no sentirla tan mantequillosa, me acomoda mejor. O sea, como que distingo más rápidamente el vainillismo. Sí, sabes que es pan y que es como la cremita. Como que en el Submaro lo siento incluso hasta... ¿Hasta chiquitero? Un chiquitero, lo siento ahí medio... Exacto. Como que sí le contaron las gotitas. Le contaron las gotitas. Le echaron... Lo hicieron con miedo, ¿no? No le pusieron bien relleno. Está bueno. O sea, también no creo que esté a un nivel muy debajo de Twinkie, pero creo que sí le doy el gane. A ver, Manolo, vamos haciendo algo traviesísimo. A ver. Vamos haciendo algo traviesísimo y vamos a... Lo voy a abrir por acá porque creo que está más fácil. Oye, Hostess, está increíble Hostess porque estuvo a punto de quebrar, ¿no? O más bien quebró un ratito y volvió. Quebró un ratito y volvió. Quebró en 2012 y volvió hasta 2013. A ver, coquín. Garita linda. A ver, bueno, lo voy a dejar aquí. Ah, mira, aquí sí está el Vaquero. Sí está el Vaquero, niño. Vaquero. Mira, esta es la versión gringa. Niño Menso. Yo soy el Vaquero, yo soy pastelillo. O sea que este pastelillo Vaquero asignaba vainilla, ¿no? Mira, este está más bronceado como yo, ¿eh? No mames, este sí es Palazuelos. Este sí está Palazuelos como yo. Oye, ¿crees que algún día venga Palazuelos a qué, hijo? Sí. ¿Crees que coma pastelillos? Yo te invito a mis hoteles. No, estás cabrón. Yo tengo hoteles. Estás cabrón pinche, señor. Oye. Están bien marranos los dos. Está... Y tú tienes juegos, yo tengo hoteles. A ver, ahí va el gringo. Déjame, déjame reseteo. Está bonito acá lo H-hostes. Recuerden que allá todavía sí se puede que salgan personajes, ¿verdad? Qué raro. Ah, bueno, mira, este te presenta tres puntos de sutura en la parte de la panza, ¿eh? Que es por donde le pusieron el relleno. A este sí le echaron con ganas, güey. No mames, esta madre sí trae este... Sí trae crema como con ganas, cabrón. No sé si me gusta que tenga tantas. Se me hace como un abuso ya de tanta crema que trae, ¿eh? Se siente más quemadito. Ajá. Se siente más como si la corteza estuviera viroteada. Ándale, es como... Exactamente. O sea, es como un migajón con... dirías costra, tipo virotito. Lo que está cabrón del Twinkie gringo es que siento que el Twinkie gringo sí tiene como esta bronceada que la bronceada le deja costrear muy levemente. O sea, en como... Como que sí se siente que realmente tiene corteza. Y en los otros se siente como que todo es la esponja. ¿Corteza como Julio? Ajá. No, esto está muy consistente. O sea, ubicas que le mueres y como que no se desbarata tan fácil como estos. Ajá. O sea, como que la base... Y está raro porque está más viejo. O sea, ese es el producto más viejo que tenemos, güey. La base del Twinkie gabacho está como más sólida. Ajá. Como que está más comprimida la base. Y lo demás muy bien esponjado. Pero ¿tú dirías que es mejor? O sea, ¿tú dirías que este gringo está mejor que los dos que te acabas de chingar? Sí, man. Híjole, cabrón. Está fuerte. Mira que amo México. Es alguien que tiene posturas nacionalistas en cuestión de comida, pero... Ok. Si fuera primer lugar, estás diciendo que el Twinkie gringo de Hostess es mejor que el de Wonder. Sí. Pero... No lo dijiste bien. ¡Wonder! En temas de Wonder y de Marinela, ¿cuál tú dirías que es superior? Me quedo con Wonder. Yo me quedo con Submaro. Ya sé. Nomás por dar la contra. Yo me quedo... ¿Cuánto le pones a Submaro? O sea, un submarino en un estado perfecto... Un polémico, Chiris. ¿De qué calificación estamos hablando? Pues que el Submaro es mucho de antojo, ¿no? ¿No es algo que comas constantemente o qué? No, yo tenía mucho sin entrar a Submaros, ¿eh? Yo también. Mucho, mucho. El de Hostess creo que le pongo un 9. Se me hizo muy, muy rico, pero también llega un punto donde es tanto el bocado con la crema que siento que puede empalagar. Empalagar. Digo, son 3. Mucho betún. Bueno, en el caso del de Hostess venían en presentación individual. Generalmente los de tienda son 3 piezas. Totalmente hecho para que regales una. Sí. Sí, porque siempre llega un compadre y me dice, o sea, si eres chocorrolista pues entiendo que no quieras compartir, pues son 2, pero... Este que son 3, sí se vale. Pero entonces le pusiste 9 a Hostess y luego bajaríamos 8, 7. Te la dejo. Tú vas al revés, ¿no? Yo voy al revés, pongo a Twinkie arriba de Submaro. Órale. Que quede claro ahí para que en los comentarios ustedes digan, no, pues a mí también se me hizo más bueno el Submaro, a mí se me hizo más chingón el Twinkie. Mira, aquí ya nada más nos falta, este, fíjate. No, 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 Manolo, no, no, no. Así, no, faltó un acá, pero estaba muy pequeño. ¿Qué va? Está siendo frío. Vámonos a Chocolo, tres sellos, que el otro día me di cuenta que el Milky Way nomás te pone el sello y el número, porque yo creo que no cabe con el texto. Oh, ya lo rompí. Voy a tener que sacar otro. Yo debo aceptar aquí frente a todos ustedes que Twinkie y chocolate para mí es algo. ¿Sí es algo? Sí, realmente si comiera, digamos, pan con la frecuencia que lo hacía en mi vida anterior, o sea, en mis 15, 20, pues seguiría siendo el rey. Yo creo que era lo que más comía de moda. Este es el Submaro. ¿Se ve rico? Se ve seco, se ve seco. No, mira, por acá sí se ve... Ah, está mojadito. A ver, ponlo ahí, nomás para ver las consistencias de ambos. Fíjate, este sí trae mucho más similar. Este es Twinkie, este es Submaro. Este sí están mucho más similares. Y de este no tenemos del de Hostos. Vean, no trae de varios sabores, solo trae vaina. Solo trae vainer. A ver, pues vamos entrándole de una vez, Manolo, para tener el veredicto final. Apártele aquí... Para tener el cementerio aquí de pastelillos, güey, que... Ahí le va, mira. Sabe obviamente a relleno de pingüino. Sí, es exactamente el relleno de pingüino, según yo. No, no es el de pingüino, el de pingüino. A mí nunca me ha gustado chocolate. Esta parte es tuya. A ver, pásame esa, Manolo. Sí, pero ya la mano sí. No hay pedo, no hay pedo. No hay pedo. No hay pedo, Dios mío. A ver, le gano. No hay pedo, o sea. Te lavaste las manos, ¿verdad? No, me rasqué el... Me rasqué yo, güey. Si te da risa el olor, ese mío, güey. Es el olor chistoso. Es el olor chistoso. Saben a la misma mamada, güey. Si acaso creo que esta crema sin albur me gusta más. Sumaro... Yo iba a criticar del Twinkie que estaba secando y Sumaro dice, no, brother. Desértico. No jueguen con la comida. No jueguen con la comida, ni es comida, mamá. Oye, mi jefa sí nos ve, madre, te amo. Gracias por vernos en Keyjico. Te quiero mucho, tía. Lo que sí podemos hacer, ¿qué gana? ¿Qué gana? Vamos a hacer, creo que como un... ¿Un brazo? No, ahí está, como un marmoleado, ¿no? Dale el traigo a ese. Digo, dale el... A ver, Manolito, la gente a mí no me gustó el Twinkie de chocolate, pero eso viene con... Me decepcionó. Ambos me decepcionaron, ¿eh? Estoy muy decepcionado. De ambos. Pero incluso Submarino llega a estar peor. O sea, yo iba... Te digo, lo que le critico a Twinkie, sobre todo este que trae fecha de 27 de mar. Sí, se supone que ese estaría peor que este y no. Ajá. Y ya lo dije, bueno, está secón. Pero ahorita que Proezumaro, como dice, seco, seco doble, perro. Sí. Entonces, en este caso, gana Twinkie. Creo que Twinkie... Pero gana también mediocre. O sea, siendo mediocre. Creo que Twinkie gana de panzazo, Manolo. En este caso... Sí, está secón. La neta, Submarino está muy seco. Y en este, insisto, quizás sea la fecha, por la que noté ahí, pero sí es muy notorio que Submarinos aún así se siente como más poquitón relleno y no está tan esponjoso. Está más tiesa la esponja sin albur. ¿A qué conclusión llegamos, Manolo? ¿Cuál es la moraleja? Creo que vainilla es superior a chocolate. Me duele aceptarlo porque yo soy más chocolatista, pero la neta, en esta ocasión, Submarinos, o bueno, en este caso, Twinkie, de vainilla, creo que fue el ganón. Pero chocolate sí me decepcionó, fíjense que Twinkie, hay que honor a quien honor merece y el producto, el sponge cake, es buenísimo para quitarte como el hambre cuando estás así ya cagándote. Oye, nomás dile a la banda que yogurt con pastelillos pues no es un desayuno sano, no, no, aunque el yogurt ya es dietético. No, no, no lo es. Igual y medio dicen, Gano de panzazo Twinkie, Manolo. Gano de panzazo Twinkie, pero ¿qué, un siete? Pues sí, ¿no? Un siete, Twinkie, Twinkie, o sea, te refieres al chocolate, ¿no? Sí, yo diría que el de Hostess fue el ganón. Yo también lo pongo punto y aparte. Hostess nueve, Submaro, vainilla ocho, Twinkie, vainilla, también ocho. Ocho, dejémoslos ahí para no polemizar, chelís. Entonces este versus realmente nos llevó a conclusiones donde es una experiencia tan tan similar que podríamos decir que es virtualmente indistinguible. Sí, para alguien que realmente no se clava tanto en la textura de este tipo de pastelillos le van a saber igual. Nosotros que somos un poquito más adentrados en esta cultura glotona, pues sí, notamos que vainilla, hay diferencias no tantas entre Twinkie y submarinos y en chocolate sí se despega a muchos escalones abajo de lo que es vainilla. Bueno, hay submarinos de fresa en este caso no las tuvimos porque no hay Twinkie de fresa comercialmente en las tienditas de México, pero creo que también por ejemplo submarinos de fresa es algo muy popular. Seguramente en los comentarios van a poner Faltaron de fresa Ese era el hueco Faltaron fresa No han probado nada Pero, pues como no hay Twinkie no cupo en este versus. Sí, Manolito, algo que le quieras decir a la gente antes de despedirnos. No, pues hagan ejercicio, tomen agua, recuerden, se vale darnos estas suculencias glótonas de vez en cuando, pero coman bien, coman sano y sano sano pero muy marrano. Así es, hagan pinche ejercicio por el puto amor de Dios. Banda, yo soy Asher, muchísimas gracias a Manolito que estuvo aquí conmigo, a Folquitos que estuvo en las cámaras, seguramente la jueza de hierro con el Twinkie yo creo que tal vez sí le hubiera gustado. Creo que vainilla sí, pero chocolate yo creo que hubiera estado nosotros. le hubiera puesto algo tipo 5 o 6, ¿no es? A huevo. Algo así, pero a ver si la próxima semana ya nos acompaña. Banda, cuídense mucho, pasenla suave, tengan un excelente resto del día, traguen de manera responsable, no como nosotros. que alzamos la copa y decimos... Ponela. Y salen también. Ponela. Oye, ya que Starbucks era... Oye, sí, aparte, pues, métenosla en Starbucks, contratamos a Sin Bandera y mientras que canten eres sirena y... ¿verdad en campaña? Ponela. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!